bueno pues aquí estamos otra vez que no hemos hecho los valientes con el tema pintura y vamos a pintar un lienzo pero esta vez lo vamos a hacer con sprays y vamos a usar otra tecla gordo no te subas ahí que me lo partes tío venga no empieces bueno pues lo que voy a usar además del spray y el lienzo va a ser tapas de distintos tamaños incluyendo el tapón la maceta una mascarilla un cartoncito unos pedacitos de papel y vamos a pintar un espacio un cielo un planeta es algo así os recuerdo que es la primera vez que lo vamos a intentar pero nosotros somos valientes posiblemente nos hará bastante bien así que manos a la obra no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.